Muy buenas pulpeiros, bienvenidos otro día a la pulpería y hoy os traigo R-Factor 2 con el nuevo circuito de SPA Franco Champs escanado a láser. Os voy a dejar una hotlap con el Horeca LMP2 de cara a la carrera que vamos a tener hoy por la tarde las 3 horas de SPA de WTF1. Tenemos setup fixed a nivel paquete aerodinámico, no podemos llevar otro paquete que no sea el estándar con No Dive Planes y luego ajustar los reglajes dentro de pista. Creo que fue una buena vuelta y espero que disfrutéis de este circuito como lo estamos haciendo ahora mismo y nos vemos en la carrera de 3 horas que correré junto el Team Forsyla y compartiendo coche con Julián Rodríguez. ¡Buenos pulpeiros! 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 ¡Buenos pulpeiros!